Si yo tuviera un palacio Yo no tengo nada, confórmate con mi vida Yo no te doy una estrella porque no la de alcanzar Tampoco te mando flores pues no la puedo comprar Yo no te puedo decir que te voy a dar el cielo Pues todo el que se enamora lo toma como consuelo Yo no te puedo mentir, privando en tener dinero Porque si pido tu mano, quedo de fe con tu tiego Te quiero decir, te quiero decir Si yo tuviera un palacio negra, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Si yo tuviera un palacio negra, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Yo solo prometo amarte con mucha sinceridad No te puedo dar riquezas, pero sí felicidad En cambio si fuera rico, de mil lujos te colmará Y cuando pases de moda, enseguida te cambiará Si yo tuviera un palacio, fueras tú la única reina Que adornaras el pasillo con tu singular belleza Te quiero decir, te quiero decir Si yo tuviera un palacio negra, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Sigo enamorado, eso es mío Si te quiero, si me muero, yo quisiera casarme contigo Porque te quiero, si tú me dejas yo no sé si vivo O si muero, pues yo quisiera casarme contigo Porque te quiero, porque te quiero Si yo tuviera un palacio, si yo tuviera un palacio negra, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Yo no te doy una estrella, porque no la he de alcanzar Tampoco te mando flores, pues no la puedo comprar Yo no te puedo decir, que te voy a dar el cielo Pues todo el que se enamora, lo toma como consuelo Yo no te puedo mentir, privando en tener dinero Porque si pido tu mano, quedo de feo con tus viejos Te quiero decir, te quiero decir Si yo tuviera un palacio negra, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!